Ese es el tema. Cuando las aguas están demasiado quietas, uno termina pensando que tu vida también está quieta. Mira que estas aguas. Y entonces nos paralizamos, loco, y pensamos que no hay nada para nosotros. Que no hay nada que nosotros hagamos para poder salir adelante. Y no es así, loco, no es así. No es así. El tema es empezar de a poquitos. Cualquier plan que tienes y que está trabado, que está estacionado, hay que darle de a poquitos, loco. Vas avanzando un día, avanzas media fase, al día siguiente terminas la primera fase, al tercer día comienzan la segunda fase, el último, el cuarto día descansas, el quinto día descansas, el último descansas una semana, vuelve la semana subsiguiente. Y es así como se realizan los proyectos, loco. Pero nunca diciendo no, nunca diciendo no, no se puede, no se puede, y entonces abandono. Eso no resuelve nada. Eso no resuelve absolutamente nada. Lo único que resuelve es que te quedas estacionado en el abandono. Todo tiene solución. Todo tiene solución, pero hay que comenzar, hay que darle el primer puntapié. La forma en que yo logro mis objetivos es siempre dándole un primer puntapié. A partir de ahí yo voy avanzando hacia adelante. Nunca te debes quedar donde estás, ni menos retroceder. Hay que tirar siempre hacia adelante. Cuando todo está quieto, como estas aguas están quietas, esto es peligroso, ojo, eh. Es peligroso porque la tormenta viene después de que las aguas estén muy quietas, ojo, eh. Y este suena de huracanes, suena de tormentas. Estos son momentos para sembrar. En estos momentos hay que sembrar. Cuando viene la tormenta, uno tiene que agazaparse. Protegerse. Pero cuando pasa la tormenta, es momento de la cosecha. Pero la cosecha viene producto de haber sembrado. Es un criterio muy simple. Es más, es bíblico. Es bíblico. La parábola de los talentos. Se invirtieron diez talentos, se invirtieron cinco talentos, y no se invirtió un talento. La parábola del sembrador, que es la semilla de... La semilla que no es otra cosa que la palabra de Dios, que se siembra en la gente. Pero cae a veces en tierra seca, a veces en tierra espinosa, a veces en tierra pedregosa, y finalmente cae en tierra fértil. Y entonces se expande la palabra de Dios. Pero ese es otro tema. Pero cuando las aguas están quietas, es cuando uno tiene que empezar a invertir, y empezar a sembrar, y a tirar para adelante, ¿ok? Porque cuando hay mucha turbulencia, entonces llega la incertidumbre. La incertidumbre genera mucha zozobra, ¿ok? Y la zozobra no es buena para... para cometer proyectos, ¿ok? En la zozobra se puede escribir, se puede... Cosas por el estilo, porque entonces la mente está tan frágil que el vertido es muy bueno, ¿ok? Pero la zozobra no sirve para otras cosas. En realidad el sujeto se pierde. El ser humano se pierde. Pero cuando se dan estas aguas quietas, es que hay que sacarle provecho. porque es el momento en el que uno tiene la claridad, de menos, ¿no? reaccionario ante las cosas que están detenidas, hay que decirle, no, 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 loco, claro que sí se puede. Y entonces no se revela. Porque lo negativo es como una horda, es una turba que viene y trata de... de pasar por encima tuyo, ¿ok? Y tiene mucha fuerza, loco, tiene mucha fuerza. Tiene impelida de una voracidad que te quiere liquidar, loco. No importa qué edad tengas, puedas tener 21, 30, 40, 50, la edad que tengas, loco, no, eso no importa. Cuando el ser humano se pierde, se pierde a cualquier edad. Nada tiene que ver la edad. Ahora, peor es perderse de viejo que perderse de joven. De joven todavía te podés levantar, de viejo. Estás liquidado, loco. Pero estos son los momentos, loco. Cuando el agua está calmada, ¿no? Para evaluar un poco lo que está pasando, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Disuelvo esto, continúo con esto, paralizo esto. Le doy más a esto, le doy más a lo otro. Dejo esto de lado. Lo postergo una semana. Son decisiones que uno va tomando. Son decisiones de vida que tienen que ver con todos los aspectos de tu vida. Tu carrera profesional, tus estudios, tu trabajo. Y un poco de esto, ¿no? Filosofía de barrio, que es lo mío. Bueno, los dejo, no los quiero aburrir. Vamos por acá. Yo le vendí este.